La etapa número cuatro es lo que se conoce la penetración y movimiento circular. Atacando, penetrando con la mano derecha, el movimiento circular va a ser hacia la derecha. Si penetro con la mano izquierda, el movimiento circular va a ser hacia la izquierda. Esto se tiene que practicar, pero es como desarrollas el intelecto del jugador. Tengo que prestar atención. Tengo que mantenerme en el presente. Esa sería la definición de mindfulness. Estar en el presente. ¿Cómo estoy accesible? En el baloncesto hay un balón y diez jugadores. 90% del tiempo tienes que jugar sin el balón. Nosotros practicamos y enfatizamos mucho lo que va a hacer el jugador con el balón. Pero ¿y los otros cuatro? ¿Qué ejercicio o rutina tú estás trabajando para que los otros estén conscientes de su responsabilidad y se hagan accesibles? Yo veo, y Reyes lo hemos comentado muchas veces en nivel más alto. Hay cuatro estacas mirando y uno penetrando por el medio. Entonces la defensa estrangula la pintura, flota, cierran agresivamente el tirado cuando el pase sale, pero no creaste amenazas ofensivas interior y perimetral simultáneamente. Todo el mundo quiere tirar el tiro a larga distancia. Y cuando estás en nivel infantil que estás sentando, creando la estructura, la zapata sobre la cual vas a construir, de la espada que no te ayuden que no te ayuden o